Luis Vidales La música En el rincón oscuro del café, la orquesta es un extraño surtidor. La música se riega sobre las cabelleras. Pasa largamente por la nuca de los borrachos dormidos. Recorre las aristas de los cuadros. Ambula por las patas de los asientos y de las mesas. Y gesticulante y quebrada, va pasando a rachas por el aire turbio. En mi plato, sube por el pastel desamparado. Y lo recorre como lo recorrería una mosca. Intensamente, da vueltas en un botón de mi dorsi. Luego, desbordada, se expande en el ambiente. Entonces, todo es más amplio y como sin orillas. Por fin, desciende la marea. Y quedan cada vez más lejanas, más lejanas, unas islas de temblor en el aire. En el café El piano, que gruñe metido en un rincón, le muestra la dentadura a los que pasan junto. La bomba eléctrica evoluciona su luz en el espellismo de mis uñas. Y desde la mesa, donde una copita vacía finge burbuja de aire, solo, a grandes sorbos, bebo música. En neblinas de vapor, van pasando ante mis ojos los sopores de Asia. Siento que anda por mi sangre el espíritu de las uvas del mediodía. Y cuando los alambiques de la orquesta dejan de filtrar, el alma ebria, que le da por tornasolarse en el azul de los sueños, se interna por la callejuela tortuosa de un cuadrito colgado en la pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!